Telepacífico presenta Bueno, para informarles a ustedes inicialmente en Telepacífico Noticias, a esta hora Economía HD y después tendremos también Amaneciendo con muchas sorpresas y muchos invitados. Hoy es 10 de junio del año 2015, estamos a un día y 12 horas que inicia la Copa América, empiezan a llegar los periodistas, los turistas a la capital, a Santiago y a las 8 ciudades donde se llevará a cabo este evento. Pero aparte de ese furor y toda esa fiesta que se comienza a vivir en ese país austral, pues también hay situaciones que en el mundo se están conociendo. Por un lado, los transportadores están protestando y por el otro también los educadores, los maestros y los estudiantes protestan porque todo lo que está haciendo el Congreso actualmente, pues según ellos, no los beneficia y mientras que no se sienten a negociar, no terminarán las protestas. Precisamente esa es la otra cara de la Copa América y uno de nuestros enviados especiales, Jafet Fernando, nos va a estar más adelante contando qué está pasando en Chile con estas protestas, con el fútbol y con muchas otras cosas que se vivirán a partir de mañana. Mi estimado Paulo, buenos días, ¿cómo le fue? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Armando. Qué bueno continuar en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico, seguirles informando en materia de Economía, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Usted ya anunció la nota que nos trae nuestro compañero Jafet Fernando, el turco Rivas, desde Santiago de Chile. Veamos entonces la información de carácter internacional. En el marco de la Copa América Chile 2015 hay de todo, se registran varias protestas, pero quizá la más importante es el paro de profesores que hoy cumple una semana. Y es que ellos alegan que tienen el sueldo más bajo de la región, ganan cerca de 500 dólares mensuales. Los profesores ganan 700 mil pesos, entre 700 y 800 mil pesos y menos Es que la propuesta del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no satisface al gremio docente de Chile En pocas palabras, lo que se plantea es convertir a la educación pública en privada Y reducir la cantidad de profesores a la mitad, afectando el ingreso familiar mensual de los docentes La presidenta y este gobierno de la nueva mayoría se comprometió a que iba a contemplar a los profesores Hoy tenemos un proyecto de ley que es la carrera docente, la cual va a regir a los profesores por los próximos 25 años Y no han considerado a los profesores en todas sus reflexiones, ni siquiera al colegio de profesores, nada La solución no parece estar a la vista, pues en las próximas horas los estudiantes se sumarán a la protesta Estamos en nuestro noveno día de paro, estamos sin sueldo, estamos dispuestos a las últimas consecuencias Si tenemos que estar un mes en paro o de aquí en adelante, lo vamos a estar La crisis se profundiza, ya que desde el 2006 se ha reducido en un 40% la cantidad de estudiantes en los colegios públicos La educación en Chile está a punto de caer en un abismo sin fondo Son los problemas que se agudizan en materia de educación, problemas que no solamente se viven en nuestro país También en Chile y bueno, se aprovecha la Copa América, un evento de carácter internacional Para evidenciar toda esta problemática en materia de educación Si no es ahora, pues no sería nunca, uno pensaría, Armando, que se muestren este tipo de problemas Este tipo de situaciones ante todo el mundo Seguimos con más información de carácter regional Mire, hay una muy buena noticia para el norte del Valle del Cauca Porque en el día de hoy, en el municipio de Roldanillo, exactamente en el corregimiento de Morelia Se entrega el acueducto más moderno de la región, el acueducto rural más moderno de la región Yo diría que de Colombia A cargo de la empresa Vallecaucana de Aguas Y por supuesto, allá también estará el gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón Una iniciativa que por supuesto va a traer excelentes oportunidades en materia de mejoramiento de calidad de vida Para los habitantes de Roldanillo Un saludo muy especial para el norte del Valle Sí señor Pablo, y en noticias nacionales, el presidente Juan Manuel Santos Viajó a Bruselas para reunirse con todo el grupo de la CELAC Pero tiene una misión bastante importante Y es definir finiquitar la situación que tiene que ver con la eximisión de la visa a los países Schengen Exactamente serán 26 países los que los colombianos podrán visitar Esperamos que este segundo semestre de 2015 Y entre ellos se encuentran Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y todos los de la Unión Europea Se reactiva el turismo seguramente de los colombianos que visitarán próximamente Europa Gracias a toda esta gestión que se ha venido realizando Pues mire Armando, en el panorama internacional ¿Sabe qué es tendencia a esta hora de la mañana? El estreno de Jurassic Park en su más reciente edición Lo que sería la más reciente parte de esa saga que nos ha traído tanta expectativa y tanto suspenso Pues se estrena en el día de mañana en los principales cines de los Estados Unidos Así que muy pendiente, ¿Usted va a ir a verla? Sí, sí, estoy preparado, listo Además que llevan promocionándola muchos meses, entonces hay bastante expectativa Eso es lo que es tendencia a esta hora de la mañana El estreno de Jurassic Park, la más reciente versión de esta película Seguimos con más información en el panorama local Continúa crítica a la situación tensa, la situación en el jarillón del río Cauca En el oriente de la capital vallecaucana Teniendo en cuenta el desalojo ordenado por la Secretaría de Gobierno de Cali En esta zona de la ciudad Hay razones, por supuesto, razones de peso Evitar que se presente una tragedia en el oriente de la ciudad A partir del rompimiento del dique Y por otro lado, pues los habitantes del sector dicen que O piden que no se les vulnere los derechos que han adquirido por tantos años Esa es la información en materia local Y tenemos también un tema del día muy interesante, Armando Mire, tiene que ver con los negocios, con el comercio por internet Un tema que se puede ver desde diferentes miradas Por ejemplo, desde el emprendimiento Mire usted que hasta hace algunos años Seguramente pensando en el futuro de nuestros hijos Pensábamos en darles alguna empresa, por ejemplo, como un legado Y pensábamos en cemento, en ladrillo Hoy solamente podríamos pensar en educación y un computador Y desde ahí podemos forjar empresa Sí señor, han sido muchos los que se han lanzado esta aventura digital Y que por supuesto la iniciativa, como se dice aquí, les ha cuajado Hoy conocemos en el mundo varios millonarios, billonarios Personas que le apostaron con pocos presupuestos A proyectos que definitivamente hoy son conocidos a nivel mundial Y que ya estaremos hablando de ellos Pues precisamente para hablar de este tema Y de todo este prospecto que se vislumbra con la proyección De los nuevos negocios a través de internet Tenemos en el estudio a mi lado a Eduardo Rengifo De Twitteros Cali, por si no lo conocen Él es el fundador de esta iniciativa, de esta red social Que ustedes ya han visto que está próxima a llegar a los 100 mil usuarios Muchas gracias por estar aquí Gracias mi estimado Armando Igual con un saludo para Pablo Como también para Orlando que nos acompaña en esta oportunidad Un saludo correcto para todos los televidentes en el mundo Bueno y también está con nosotros Orlando Rincón Él es el presidente de Parquesoft Ese conglomerado que ha apoyado a muchos emprendedores A lo largo de los años Y que tiene muchas historias para contar Precisamente de esos casos exitosos a través de los negocios en internet Bienvenido Buenos días a todos Muchas gracias por tenerme en el programa Y aquí estoy a la orden para compartir Hay unas experiencias muy poderosas Hechas desde Cali en este tema para el mundo Es importante que se conozcan Que bueno compartir todas esas iniciativas Oiga yo le quiero picar un poco la lengua a usted Orlando ¿Le gustó el triunfo del Deportivo Cali? Muchísimo Yo soy un americano pues Acérrimo Apasionado Rojo Totalmente Pero es una excelente ciudad Es una excelente noticia para la ciudad Es una excelente noticia para el deporte Especialmente nosotros que trabajamos con gente de frontera Con jóvenes Es una excelente noticia para las nuevas generaciones Para que de nuevo Se entienda el poder de la juventud de este país Claro además estamos hablando de la familia del fútbol regional ¿Qué tanto se movió esa cuenta en Twitter de Twitteros Cali Y las redes en general a partir del triunfo del Cali? Mi estimado Eduardo Pablo pues indiscutiblemente fue Se viralizó todo lo relacionado con el Cali Los goles Las declaraciones del Pecoso Castro Las fotografías de la gente Las manifestaciones de ese júbilo de entusiasmo Todo eso indiscutiblemente caminó Y justamente en este momento es tendencia El Deportivo Cali La primera tendencia Como también en el top de la popularidad Está ya Es campeón en las tendencias de este momento El Deportivo Cali Doble triunfo Si señor Bueno ahora si vamos a nuestro tema del día Tiene que ver con la economía y el comercio por internet Algunos lo llaman ciber negocios o ciber negocios Orlando usted por favor Nos puede presentar también un contexto Desde esa mirada del emprendimiento ¿Qué tanto se mueve? ¿Cuál es la dinámica del emprendimiento a través del internet? De forjar nuevas empresas a través de la plataforma 2.0 por ejemplo Hoy este es un tema que está de moda Pero pues tengo una mala noticia Este no es un tema nuevo Este es un tema que arrancó a finales de los años 90 Desafortunadamente los medios pusieron énfasis en esto ahora En esta década después del 2010 Pero es un negocio que viene de mucho antes En Colombia y en América Latina hay un crecimiento espectacular en este tema Todos los territorios tienen unos mercados próximos Y hay los mercados internacionales Hay muchos emprendedores No solamente jóvenes Déjeme decirle también Personas de edad que han arrancado sus negocios en internet Y hoy están llevando productos y servicios al mundo Pero especialmente economía de servicios Tú hacías una mención en la introducción muy interesante O creo que fuiste tú Ya no son las empresas de cemento De asfalto Son servicios creativos Servicios que la comunidad necesita De cara a esta nueva economía del conocimiento Les voy a poner un ejemplo En Parque Sot A principios de los años 2000 Un contador y un ingeniero de sistemas se juntaron Y descubrieron un nicho muy interesante Vender la información a los contadores Personalmente yo creía que eso era bien difícil Vender la información a los contadores Pues déjeme decir Hoy es una de las empresas que ha salido de Parque Sot De las más exitosas Tiene una red impresionante Tiene un negocio montado Todo en la internet De una manera, wow, descomunal Que ya están a punto de internacionalizarlo Pero hoy es un caso de estudio En muchas universidades de América Latina Y algunas universidades internacionales Observando como un fenómeno de esos En un nicho específico Gracias al negocio sobre internet Pudo producir ese Big Bang tan tremendo Claro, hecho en Colombia Un ejemplo de emprendimiento Y que todos ya conocen a través de internet Es precisamente Twitteros Cali Una plataforma o una red social Que inició con un proyecto social Por decirlo así Pero que poco a poco se ha convertido En un proyecto de vida para las familias Que hoy dependen de Twitteros Cali Mi estimado Eduardo Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia Y por qué de un momento a otro Esa red social se convierte Precisamente en lo que hablamos En ese proyecto de vida Lo que decía Orlando Es ir tematizando las cosas En este caso nosotros ¿Qué hicimos? Justamente ofrecer una plataforma De comunicación De comunidad e integración A través de Twitteros Cali Agrupando, aglutinando La gente de la ciudad La ciudad es un corazón Que palpita en muchos temas De altísima sensibilidad La movilidad, la inseguridad Tantos temas que mueven alrededor De una ciudad capital grande Como la nuestra Entonces vimos que allí Teníamos un gran nicho Para comenzar a posicionar Esta comunicación Esta interacción Entre la comunidad Nosotros y las entidades del Estado Y así ahí se ha logrado Consolidar este proyecto de vida Que nació de una dificultad Y se convirtió en una oportunidad de trabajo Y ya hoy en este momento Ya es sostenible, ¿no? Sí, claro Ya es autosostenible Financieramente Y ahí yo me pregunto ¿Cómo se sostiene una cuenta en Twitter? Similar que los medios tradicionales, ¿no? Sí El músculo financiero de los medios Es la publicidad O sea, a usted le pautan Por primos diarios Y entonces, por ejemplo Hay agencias de medios Que están mirando Que ya se han ido inclinando Orlando hacia el marketing digital Claro Y la penetración Porque es que esto se masifica, ¿no? Y esto trasciende fronteras Entonces, ¿esto qué genera? Concita el interés precisamente De esas agencias de medios Y las mismas entidades Empresas privadas del Estado Cambiando el comportamiento Sobre todo la penetración La influencia que se tiene Sobre la opinión pública Y esos elementos Permiten que se convierta En un atractivo Para estos espacios De allí que vienen Las invitaciones A que tienen Determinado número De temas Sobre todo ¿En qué nos hemos inclinado, Paulo? ¿Cuántos usuarios tienen ya? 88.300 más o menos Pues miren A esta hora de la mañana En Economía HD Les recordamos Que estamos hablando De la economía Del comercio Por internet De los negocios A través del internet Y sobre todo Del emprendimiento También tenemos Información de actualidad Como el estado del tiempo Sol y paraguas En el Pacífico colombiano A continuación Les presentamos La temperatura promedio En las principales localidades De nuestro Pacífico Arrancamos Armando Con Santiago de Cali Sí, señor En la capital Vallicaucana A esta hora Hay bastantes nubes Y nos encontramos Con una temperatura De 20 grados centígrados Mientras tanto En Popayán Capital del Cauca 17 grados centígrados Y la capital También presenta Nubosidad A esta hora De la mañana Seguimos En este recorrido Ahora vamos Para San Juan de Pasto La capital Del departamento De Nariño Mucho fríecito En Pasto 14 grados centígrados Y cielo nublado Y en Quibdó La capital Del departamento Del Chocó Se esperan lluvias Para el día de hoy Sin embargo Algo de calor 25 grados centígrados Con esta información Vamos a hacer Nuestra primera pausa Para comerciales Les recordamos Que estamos En Economía HD La visión del Pacífico Más allá de los titulares Pausa Estamos de vuelta En Economía HD Un programa Un espacio financiado Gracias al Fondo 25 años Hay una economía Hay una economía De mercado Empujando Y una industria cultural En torno al fútbol Y una manera De organizar Esta industria Que hace que millones De personas Lo practiquen Y finalmente terminen De esos millones Por selección natural No se aterren No se aterren Si pronto En los próximos Campeonatos mundiales O de pronto En este De pronto El campeón De Estados Unidos Y sabe que Mire que En la economía Como en el fútbol Como en la internet Como en el emprendimiento Los jóvenes Nos están dando Ejemplos Mire lo que pasó Con el Deportivo Cali Estamos hablando De canteranos Jóvenes De divisiones Inferiores Pues hacen parte De esta dinámica A propósito Pero es un buen ejemplo Para la economía También Un alto porcentaje Jóvenes Pero acompañados Claro Para allá voy Y así se tiene Que armarse En la matriz Es hoy en día Una base enorme Jóvenes Guiados por gente Con experiencia Es que para allá voy Frente a la capacitación A la formación Es necesaria Hace algún momento Eduardo nos habla De marketing De conocimiento De investigación De mercados Por internet Todo eso es necesario Y en las empresas O en las compañías Por internet Que también son muy dinámicas Pues se viven procesos Digamos de renaceres De ocasos ¿Cómo ha sido el manejo Por ejemplo De Parquesoft Frente a ¿Qué nos encontramos Frente a un renacer? Muy interesante La pregunta Nosotros después De haber vivido Esta crisis Tuvimos una oportunidad Maravillosa Para reinventarnos Eso es un tema Que se llama La resiliencia Usado en economía Muy poderosamente En la capacidad De redactarse Hoy Porque Sonde está De nuevo Con fuerte presencia En el mercado nacional Y el próximo año Arrancamos de nuevo Nuestra aventura internacional Esta vez con las lecciones Esta vez con las lecciones Aprendidas Esta vez con todas Estas nuevas oportunidades Que ha creado la internet En esta última década Y viene un proceso Muy bonito De consolidar Tres o cuatro empresas De alto nivel Internacional Y consolidar detrás Por ahí unas 40 nacionales Hoy tenemos 27 empresas Ya muy consolidadas Nuevamente Somos casi 600 personas Con una operación Muy interesante Y lo más importante Con toda esta cantidad De recursos humanos Más de 3 mil personas Que le hemos entregado A la región Y al país De gente entrenada Que hoy en día Tiene posiciones altísimas Vamos a crear un network Que va a facilitar La llegada De los nuevos emprendedores Muy aceleradamente Bueno también Un ejemplo claro Como lo hemos dicho Es la experiencia De Twitteros Cali Donde también los jóvenes Le han apostado A este proyecto Porque le han llevado Mucho Eduardo Entre ellos Su hija Las amigas de sus hijas Y otras personas Que han querido hacer práctica En este proyecto Eduardo ¿Cuál es como el objetivo Que ustedes tienen? Porque además Han sido tendencia mundial En otras ciudades del mundo En México Fueron tendencia ¿Cuál es el objetivo Que ustedes tienen De pronto con esta red social Llegar a Twitteros Bogotá Twitteros Colombia Twitteros Washington Cuéntenos un poco ¿Cuál es el futuro? Sí, pero permíteme Hago un paréntesis Sobre lo que decía Orlando Y justamente ilustraste De la experiencia Concatenada con la juventud En este canal De Twitteros Cali Somos una familia De cuatro personas Donde está mi hija Lady Joana Que precisamente Está en este momento En España Haciendo una formación De red social Estará de regreso A finales de julio Está Jessica López Son niñas Que no superan Es que cada vez Han superado los 20 años Y Daisy Torres Otra comunicadora De la ciudad de Cali De la radio Que forma parte De esta familia Entonces hemos hecho eso Combinar la experiencia Que nosotros hemos recogido A través de diferentes medios De comunicación Con la parte Del conocimiento tecnológico La ambición La ilusión La proyección de estas niñas Bueno hablemos precisamente De la proyección Y la proyección Pues hace justamente Unos 15 días Logramos ser tendencia En México Y pues obviamente Es complicado Ser tendencia En Colombia Lo hemos sido Durante 15 oportunidades Una vez al mes Logramos ser la cuenta Más popular en Colombia Y en Cali Permanentemente Estamos jugando En el 1, 2 y 3 Con el Deportivo Cali En el país Pero expliquemos un poco eso ¿Qué significa ser tendencia? Es lo más popular De momento Lo que más está sonando Por ejemplo En este momento Hay un top Y hay una serie de canciones Y la que más está pegando Para la Feria de Cali Esa es la tendencia Igualmente en las redes sociales Lo que más está sonando Lo que más la gente Está buscando Y se acerca justamente Es lo que se conoce Como tendencia ¿Cómo se vuelve un Twitter Tendencia? ¿Por el hashtag O por las retuiteadas? ¿En qué momento Se convierte como ya En algo grande? Yo pienso que En este mundo Los cibernegocios Y el mundo virtual Lo más importante Son los contenidos No tanto la forma Hay páginas muy bonitas Muy adornadas Pero son vacías Como regularmente pasa En un número importante De cuentas Aquí lo que buscamos Es justamente Enriquecer contenidos Y esos contenidos Lo que permite Que los cibernautas Nuestros seguidores Ese universo Estén atentos Y estén reenviando Lo que uno publica Estén consultándolo Y sea un referente Entonces esto permite Que se dinamice Y marque a través De estas plataformas Internacionales Que se encargan De medir La popularidad La creibilidad La penetración La influencia Sobre el bien público Y eso ha permitido Que justamente Estemos permanentemente Como tendencia Y estar en el top De la mayor popularidad Tanto en Cali Como en Colombia Que bueno A continuación Los invitamos A ver esta nota Que también nos ayuda A contextualizar Nuestro tema del día Relacionado con lo que Muchos llaman Los cibernegocios Otros dicen simplemente Economía Comercio Productos y servicios En la atención En la atención Al cliente Economía ¿Cómo están? Buenos días ¿Listos para hoy? Hola Armando Feliz amaneciendo Para ustedes Allá en el estudio Y nosotros Claro que sí Listos Porque hoy Nos vamos a divertir Muchísimo Hablando del cine Colombiano Pregunta Armando ¿Cuál es la película Colombiana que más te gusta? Uy La película Colombiana que más Hay muchas ¿Será que la escuché En este momento? Al principio no me gustaban Pero últimamente Me he ido Carretando mucho Con el cine colombiano Porque se han hecho Últimamente buenas propuestas Y mire que Hay muchas películas Que están todavía En el imaginario colectivo Y seguramente No fueron O no son tan comerciales Pero por ejemplo La mansión del Araucalma De Carlos Mayolo Es un clásico Hay que verlo Es película Obligada Yo diría De los estudiantes De cine De comunicación social Y de todo colombiano Para conocer también Un poco El contexto cultural Y yo recuerdo Perdón que Les interrumpa Compañeros Con los muy buenos días Recuerdo La estrategia del caracol La primera película Que me vi En una sala de cine Estaba muy niño Usted acaba de mencionar La mansión del Araucaima Pablo Pero resulta que Santiago de Cali Tuvo como Un sueño profundo Por casi 16 años Y hoy vamos a tener A uno de esos protagonistas Que despertó La cinematografía Caleña Con una propuesta Que se conoce Como El Rey Seguramente Ustedes se la vieron Y disfrutaron Ese film Claro Claro que sí Miren Ustedes ya nos presentaron Un adelanto Sobre el tema del día Nosotros les recordamos Nuestro tema del día Estamos hablando De los cibernegocios O el comercio Por internet Mire Armando Que Flavio y Anita Eso se mueven Por las redes sociales Claro Anita ¿Cuántos seguidores Tiene usted en Twitter? En Twitter Tengo como 38 mil 38 mil seguidores ¿En algún momento El Twitter A ustedes Las presentadoras Tan lindas como usted Que tienen tantos seguidores ¿Les ha servido También como alterno Al ingreso En algún momento Con las empresas Con las agencias? Claro que sí De hecho Tengo mis cuentas Registradas A agencias Que hacen ese tipo De contactos Con las personas Que tienen cierta cantidad De seguidores Y le hacen Ese contacto Con publicidad Y ahí hay Un buen ingreso Económico Hay una ayudita Otra estrategia Claro que sí Y Flavio Pues le cuento Que en todas Tengo casi 20 mil Y pues yo las utilizo Para mover todos Mis proyectos Y por supuesto Cada vez Que tenemos algo especial Acá en Telepacífico Pues los estamos moviendo En nuestras redes Muchachos El Atreve TV Siempre está ahí Presente en los medios sociales Un feliz día desde ya Chao Chao Ya nos vemos Continuamos entonces En la parte final De Economía HD Cuando hemos estado hablando De los negocios Y el comercio Por internet Tenemos solamente 30 segundos Armando Pero yo no me quiero despedir Sin que por favor Usted nos cuente Ese top 10 De los principales O más exitosos Comerciantes Por internet Bueno mire Más que exitosos Y más que top 10 Recordemos por ejemplo A Marcos Galperín De Argentina Es el creador De Mercado Libre Andrés Moreno Es un venezolano Que es conocido A nivel mundial Por su estrategia Con Open English También está Alex Oxenford De Argentina Con ELX Y de Remate.com Pedro Freire Colombiano Quien creó Líneo Y Andrés Gutiérrez Y Juan Salcedo Que también son colombianos Y crearon esta aplicación Tapsi Que está cogiendo Cada vez más Adeptos a nivel internacional Y séptimo Orlando Rincón De Parquesoft Aquí le vamos a pedir 30 segundos Para una conclusión De ver por fuera Yo quiero decirles a todos Que aquí están sucediendo Cosas increíbles En Colombia Específicamente en Cali Hoy hay mucha gente Metida en esto Ustedes no se imaginan Gente metida En negocios de decoración En negocios de alimentos En negocios de salud Es increíble Cada vez Cuántas Empresas Organizaciones Y personas Especialmente mueven Su oportunidad económica La red No lo sabemos Porque la red Es enorme Hasta que Por ejemplo Ustedes lo visualizan Pero les garantizo Que en este momento Deben de haber Más de 150 empresas Creciéndose en Colombia En este negocio En internet Y una cosa Que es fuente de economía Para esta ciudad Es el trabajo en línea Yo personalmente Conozco Más de 500 desarrolladores De software En esta ciudad Que trabajan Para el mundo Que no son No son No son Medidos Porque la plata Les llega Por money grant Por sistemas de giro Que venden hoy en día Muchos dólares En servicios Al mundo A través de internet Orlando Qué pena que lo interrumpa Se nos acaba el tiempo Pero hay un fenómeno Que ocurrió en Cali Hace muchos años Y fue cali Scali.com Que en su momento Generó ingresos impresionantes ¿Qué pasó en ese momento? Y por qué De un momento a otro Se cayó Cuando era tendencia 20 segundos Por favor Esa estrategia de negocios Desafortunadamente Ellos se focalizaron En un tema Ese tema No lograron Mantenerlo vigente Y apareció competencia Porque también La buena noticia De internet Es que es un espacio Abierto para todos Entonces por más Que tú tomes el liderazgo No solamente tienes Que preocupar Por mantenerte el líder Sino por continuarte Por preocuparte De la innovación Que tienen los competidores Porque es un espacio De alta innovación Y a veces Es el mayor espacio De innovación Y ahí también aplican Todos los valores Transparencia Honestidad Responsabilidad 30 segundos Por favor Eduardo Mensaje final Conclusión No agradecerle enormemente Esta oportunidad De contarles A los televidentes De que la web Es una gran opción Para uno Generar trabajo Para generar Una posibilidad laboral En nuestro caso personal Eso fue lo que pasó Y allí estamos justamente Entendiendo De que en el caso De los comunicadores En las plantas físicas De los medios De comunicación tradicionales Ya las franjas Se han ido cerrando Se han ido estrechando Aquí hay una buena oportunidad Para los comunicadores Hay una buena oportunidad Hay que tener paciencia Teniendo claro Que cuando innovamos Debemos tener por lo menos Un tiempo moderado Para saber si el negocio Va a ser exitoso o no Y después de un momento A otro la pasión Pues si no funcionó Pasemos el libro Y miremos que más le apostamos Y volvamos a intentar Claro que sí Dicen que hay tres cosas En la vida Que no vuelven atrás La flecha lanzada La palabra pronunciada Y la oportunidad perdida Oportunidades De eso está llena La red Y hay que aprovecharlas Feliz día Muy bien Telepacífico presentó Economía H